La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó el fallecimiento de tres personas en los enfrentamientos por la reforma del Seguro Social y ordenó una investigación y castigo a los culpables. En una declaración excepcional a través de los medios del gobierno, la primera dama calificó estas muertes como crímenes de odio y tildó a los culpables de seres mezquinos, mediocres y pequeños. La dirigente expresó su solidaridad a las familias de las víctimas y mostró su repulsa a los promotores de las protestas contra la reforma. Estas manifestaciones han generado una ola de violencia que ya completa dos días y en la cual, además de los tres muertos, ya se han registrado al menos 33 heridos. La controvertida reforma aumenta la cuota patronal y laboral y crea una nueva cotización para los jubilados, lo cual ha generado malestar en todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos.